Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dioscord y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos hablando del unboxing review barra análisis del Godox SL60W. Foco del cual estoy ahora mismo siendo iluminado, ¿de acuerdo? Con una luz suave a través de un paraguas blanco, que veréis más adelante en los vídeos. Tenemos aquí como luz de contra un panel LED, ¿de acuerdo? Para generar un perfil. Y la iluminación morada del fondo la estamos consiguiendo a través de una simple tira de luces LED. ¿De acuerdo? El tercer es un setup bastante normalito para una producción regular. En mi caso, esto es mi cuarto, con lo cual esto lo desmontaré todo y a saber si lo volveremos a montar de la misma manera. Vale, vamos a hablar en general del foco. El foco es interesante por bastantes cosas, ¿de acuerdo? Pertenece a una familia donde Godox tiene un abanico bastante amplio de focos. Desde este, que es el más pequeño de todos, ¿de acuerdo? Es de 60W de consumo hasta modelos de 200W. Todos son de ventilación activa, todos son compatibles con el mismo mando. Se puede gestionar muchos canales, grupos, con lo cual podemos con un mismo mando controlar varios focos de manera simultánea. Los focos los hay en dos familias. La serie W, ¿de acuerdo? Que es luz fría. Y la serie Y, que es luz cálida. Lo raro es que en España es muy difícil de encontrar la serie Y. Si lo compras directamente a China, en AliExpress o tiendas similares, lo puedes conseguir. Pero en Amazon casi no se comercializa. Tiene su lógica. Porque, digamos, convertir una luz fría a luz cálida es meter una gelatina amarilla sin perder mucha potencia. El problema está que es una luz amarilla. Metiendo una gelatina azul queremos perder esa temperatura cálida. Vamos a perder bastante potencia. Con lo cual, pues, sale más rentable tener todos los focos blancos, ¿de acuerdo? Luz fría. Y si queremos compensar y no tener aberraciones de diferentes temperaturas, pues simplemente utilizamos gelatinas. Que las encontramos en cualquier sitio. Bien. Con respecto al foco, ¿la construcción? Meh. De acuerdo, se nota que Godox está reutilizando una cabeza de flash de estudio sencilla. ¿Puntos a favor? Es Bowens, ¿de acuerdo? Con lo cual, no solamente podemos utilizar paraguas, sino podemos utilizar ventanas, difusores, concentradores. Es decir, hay un abanico de accesorios enormes. Posiblemente para un foco con esta potencia, pese a que se está utilizando a su mínima potencia ahora mismo. Bueno, mínima potencia, un 25%. Pues bueno, puede que no sea tan interesante. Sí que pasa en un modelo de 200W y puede utilizar grandes ventanas. Hace que genere una luz tremendamente suave para la piel. Cosa que no se puede conseguir con este tipo de focos, ¿de acuerdo? El foco que tenemos de luz de contra es un foco multiled. ¿De acuerdo? Con lo cual, el problema está que genera cientos de miles de sombras paralelas y es muy difícil difuminar. Y tampoco puede hacer ventanas muy grandes. Está bien, como luces de contra, luces de relleno, etc. Pero en general, para iluminar a los actores, no es el mejor tipo de luz. Aunque puede ser leds como estos que son de gran calidad. Por ejemplo, el ICR de estos leds es bastante superior al de Godox. Pero digamos que la diferencia es mínima, ¿de acuerdo? El inconveniente un poco con el que tiene Godox en este producto es que no es compatible con ningún tipo de batería estándar. Es decir, si lo quieres utilizar en movilidad, tienes que necesitar o un generador o un inverter y baterías, ¿de acuerdo? Es decir, él no ofrece una solución autónoma, ¿de acuerdo? Tienes que darle 220V y a partir de ahí ya te lo haces como tú quieras. Otros puntos fuertes, aparte de la montura Bowens, que el anclaje del trípode es muy bueno, ¿de acuerdo? Es decir, podemos utilizar trípodes pesados, como en las pruebas que estaréis viendo. Podemos utilizar trípodes gordos. ¿Cuál es el problema? Bueno, la ventaja es que otro foco de prestaciones más o menos parecidas, técnicamente un poquito mejor al nivel de Tilling, es el YONUO 100 LED. Cosa que ese flash es imposible ponerlo en un trípode pesado, ¿de acuerdo? Y si lo queremos colocar en una estructura, colgar o algo por el estilo, es imposible. En este caso no vamos a tener ningún problema. La abrazadera es metálica. No de una calidad alucinante, pero más que suficiente para aguantar el peso del LED. Tener en cuenta que la construcción es muy ligera, no hay condensadores. Es un LED, un disipador, un pequeño ventilador, tipo de ordenador y una simple electrónica para estabilizar la corriente. Recuerda, no tiene un mecanismo muy complejo. Posiblemente los modelos superiores lo que tienen es un LED mejor y un disipador mucho más grande y un ventilador más grande. Por eso son más alargados. Pero en sí no cambia mucho la tecnología, el producto no varía normalmente. Bien, en general el foco, como estáis oyendo, su sonido es bastante mínimo. Voy a hacer una prueba, subiéndole por la rasta su potencia al 25%, que pasamente antes lo dije mal, que estaba al 10%. Y vamos a darle chicha al máximo. Bueno, como veis ya hemos ajustado la configuración, tenemos el foco al 100%, el sonido está ganando un poco más de presencia. Si me callo, evidentemente será más audible, ya que el ventilador, el foco está mucho más cerca del mod de la cámara. Pero en general tampoco es que me aparezca un ruido tremendamente alto, ¿de acuerdo? Posiblemente para una grabación de estudio. Sería interesante, si tenemos muchos de estos focos, poder silenciarlo. Y se puede hacer, es muy fácil. Bueno, fácil, entre comillas, requiere ser un poco mañoso. Tenemos que comprar un ventilador de PC silencioso, ¿de acuerdo? Hay un perrán de marcas, hay un vídeo en el que explican utilizando un Octua. Hay que recortarle unas componentes de plástico, se puede hacer con la Dremel o con un soldador con la punta de caliente, fondos de plástico y ya está. Y lo recolocas, sustituyendo al anterior. Y de esta manera, al poner un ventilador de mejores prestaciones y silencioso, el ruido se reduce casi a nada sin perder disipación de calor. Porque hay que tener en cuenta que estos focos lo que hacen es, no generan mucho calor de radiación, no está dando calor en la habitación, pese a que ya estamos casi en verano, que hace bastante calor. Pero sí, evidentemente, lo que hacen es que el LED es muy sensible a la alta temperatura. Con lo cual, intenta siempre tener un ventilador y un disipador que lo mantenga por debajo de los 100 grados, ya que estos LED se pueden estropear. Con lo cual, el producto me parece más que interesante. Ante su calidad de vídeo, de tearing en Europa, al menos yo por ahora no he visto ningún problema, ¿de acuerdo? Sí que los americanos que funcionan a 60 Hz, al no funcionar con esta facilidad de los múltiplos de 50, tienen problemas con que la imagen posiblemente genera un poco de tearing de bandas. Yo en un principio, las pruebas que yo he visto de otros canales de YouTube europeos, no pasa, ¿de acuerdo? No sé si la electrónica es mejor, fue un problema que pasó en las primeras unidades, se ha corregido, no, no tengo idea. Pero en sí es un foco bastante interesante, pues, posiblemente para videobloggers. Pues yo diría que no, ya que posiblemente vosotros lo que os interese más sean focos de fluorescente. Pero, por ejemplo, para gente que se dedique a la filmación semiprofesional, que no solamente quiere una luz suave, sino lo que quiera es una luz controlable, una luz que puede utilizarse para generar contras, luces, etcétera, efectos, es muy interesante, principalmente por su montura Hogwarts. Pues nada, hasta aquí, espero que hayas disfrutado de este vídeo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!